Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Domingo, 7 de Noviembre de 2021. Lectura del Primer Libro de los Reyes En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó, Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella, Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcusa. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías, No temas, anda, prepáralo como has dicho. Pero primero, hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo, lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la orza de harina no se vaciará, la alcusa de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcusa de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Esto es Palabra de Dios. Alaba alma mía al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba alma mía al Señor, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba alma mía al Señor, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba alma mía al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó a una viuda pobre y echó dos reales, llamando a sus discípulos, les dijo Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esto es Palabra de Dios. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 ¡Gloria a ti, Señor Jesús!